La cancha número 4 de Santa María Polo Club servirá de telón de fondo con motivo de la celebración del tercer torneo solidario de fútbol base Pequeños Héroes sin Capa el próximo domingo 26 de marzo. Organizado por la asociación Pequeños Héroes sin Capa y el exfutbolista sanroqueño Adolfo Aldana, la iniciativa humanitaria cuenta con el patrocinio de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque que dirige el teniente de alcalde Ángel Gavino. El objetivo es que los chavales se diviertan disfrutando practicando su deporte favorito, fortalecer los valores como la colaboración en equipo, el esfuerzo por mejorar, la igualdad y el respeto, entre otros aspectos. Cada euro recibido de las inscripciones de cada equipo, club y participante a través de la asociación servirá de ayuda para financiar tratamientos de niños con cáncer y enfermedades raras. Silvia Leiva, presidenta de la asociación Pequeños Héroes sin Capa, destacó que el objetivo es dar continuidad a este proyecto que sirva de ayuda a las familias que lo necesitan. La verdad que la asociación se puso en contacto con Adolfo Aldana, tuvimos un encuentro y le estuvimos explicando que queríamos hacer un partido benéfico, no de estas características, de esta magnitud. Y él pues se ofreció, vamos, al momento me dijo que sí, que nos iba a echar una mano y así ha sido. Como no sé si conocéis la asociación Pequeños Héroes sin Capa, es una asociación sin ánimo de lucro, que se dedica a ayudar a niños con cáncer y enfermedades raras del campo de Gibraltar y provincial. Es una asociación provincial y nos dedicamos a pagar terapias a los niños, a pagar los desplazamientos. También colaboramos con las familias en el tema de las dietas y en el tema de los alojamientos cuando los niños salen fuera de lo que es la provincia. Y cumplimos sueños de los niños. Entonces, a Adolfo le estuvimos comentando un poco nuestra idea. También hablamos con el concejal de deporte Ángel Galvino, que me dio el sí de momento, que sí, que nos ayudaría en todo lo que fuera posible y así ha sido. Y también, pues, con Juan Carlos Crespo, que ha estado también de la mano, tanto con Adolfo como conmigo, en el tema de lo que es la organización. Y, pues, estamos muy contentos. Espero que salga muy bien, que la gente se anime, que puede ir todo el mundo. En ese sentido, Adolfo Aldana mostraba su agradecimiento por el soporte y ayuda prestada por parte de la familia Mora Figueroa, quienes han cedido la cancha del Santa María Polo Club al objeto de llevar a cabo la fiesta del deporte en la que los equipos participantes tendrán la oportunidad de jugar en césped natural. Esta fiesta del fútbol tiene como particularidad, como diferenciador, el que se juega en césped natural y después que prácticamente van a estar siempre, en todo momento, jugando casi 350 niños a la vez. En 12 espacios diferentes, unos más grandes, que miden 105 por 70 y otro más pequeño, que será el de los BBE, que a lo mejor escasamente tenga como una pista de fútbol sala 40 por 20, las porterías más pequeñas, porterías adaptadas, porterías de 3 por 2 para Prebenjamines, de 6 por 2 para Alevines, perdón, para Benjamines. Y las grandes, que van a jugar los infantiles, que va a ser la categoría más alta de este torneo o de esta fiesta, y de los alevines, que también para ellos va a ser muy motivante, porque van a jugar en un campo que se acerca al campo grande, un poquito más pequeño, y con porterías grandes. El concejal de deportes del Ayuntamiento de San Roque, Ángel Gavino, ha destacado el carácter solidario de este relevante evento festivo deportivo, y ha ensalzado todas y cada una de las iniciativas que organiza la entidad Asociación Pequeños Héroes Sin Capa desde su creación. Pues la verdad es que este evento, esta fiesta, porque más que torneo, como bien dice Adolfo, esto para todos es una gran fiesta, no solo del deporte, sino también de, en este caso, de la colaboración con una empresa, en este caso una asociación, que es Pequeños Héroes Sin Capa, que tiene pocos años de vida, porque exactamente tiene los mismos años de vida que este concejal de concejal, porque el primer torneo que se hizo de Pequeños Héroes Sin Capa fue el primer acto que yo estuve como concejal en el Ayuntamiento de San Roque, y el tiempo pasa volando. Pasa volando, hemos tenido una época con el COVID, que desgraciadamente nos ha tenido parado, pero, como veis, la evolución ha sido de un pequeño torneo, que tuvo su éxito en su momento, a este evento, que evidentemente aquí hay que darle muchas gracias aquí al que tengo a mi izquierda, Adolfo, porque realmente es el primero que conoce el paño bastante bien, y luego, que evidentemente su imagen, y él la pone a disposición, en este caso, de Pequeños Héroes Sin Capa, pues es muy importante para que después haya los colaboradores que hay, porque, como veis, no solo los colaboradores, que no caben ya en el cartel, sino también los patrocinadores, que ahí también están, y que son imprescindibles para que le den garantía y le den posibilidad de que este evento se haga desde el principio. Nosotros, cuando viniste a hablar conmigo, yo te dije que yo le daba los consejos que le podía dar, bajo mi punto de vista, pero evidentemente aquí tenía el especialista, que es Adolfo, y yo creo que al final vamos a convertir esto en un evento fantástico, y que yo le puse incluso a disposición todos los campos de fútbol del municipio, y vamos a hacer una cosa grande, pero yo creo que es verdad, que si tenemos la posibilidad, y además, en este caso, también la colaboración de la familia Mora, que ha puesto a disposición esos terrenos, pues yo creo que es bueno que se haga todo en el mismo sitio, y que sea una gran fiesta donde puedan convivir, en este caso también, pues esperemos que miles de personas alrededor de una fiesta que es la del fútbol. Por su parte, el jefe de unidad de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de San Roque, Juan Carlos Crespo, detalló el trabajo que desempeñarán los 50 voluntarios, además de la aportación arbitral de la cita que está previsto su inicio el domingo a partir de las 10 de la mañana y concluirá sobre las 5 y media con la entrega de trofeos. Se encontró el tema logística, ya lo sabe Silvia, que hemos ido agarrado de la mano. También se invitó a todos los clubes y participantes a una reunión técnica que tuvimos los otros días en la sala polivalente del pabellón deportivo, donde también tuvo la gente y de esa, que hay que decirlo, la asociación Pequeños Héroes Sin Capas, donde también está un piquis lavis para las personas que asistieron, y allí se le explicaron todo lo que es el tema de organización, que, bueno, que el tema de organización ya lo ha explicado bastante bien Adolfo Aldana, que es el que lleva el peso de lo que es toda la organización, de cómo hay el evento deportivo en sí, ¿no? Los partidos, los campos, que esto no es un torneo que se juega en un campo de fútbol, como puede ser el campo de Olivillo, en Manolo Mesa o en cualquier otro campo, que esto es una magnitud tremenda, donde hay más de 700 niños jugando al fútbol, con toda su familia, así que ahí se van a aglomerar más de 2.000 personas aproximadamente. La entrada al evento solidario tiene un precio simbólico de 3 euros.